Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Dios bien. ¿Y usted qué tal? Por acá mire con un poquito de recaída. Ah. De la gripe, pero aquí estamos. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios bien que se mojó ayer, ¿OK? Por lo que cayeron unas tringas. Sí, sí, sí. Sí, algo así es que. Tuve que salir y. Ay me. Como tengo unos problemas ahí con la. Con una materia y estamos viendo si solicitamos por medio de la. De una AG AGU ahí en la universidad una revisión del por el parcial que vamos a tener el próximo sábado. Porque son son exagerados. Estábamos viendo que el el año pasado en el ciclo del año pasado los las tareas fueron más cortas que las de este año. Imagínense de que póngale de que el año pasado fueron ¿Qué? Unas y unos quince ejercicios por tarea y ahora son treinta y treinta y seis y algunos ejercicios tienen ABC hasta la F. Entonces se ha se nos ha complicado. Yo he hecho cuenta de que son alrededor de treinta y seis ejercicios y setenta y un eh incisos. Entonces se se está complicando bastante la cosa y el y el sábado tengo parcial. Música casi el doble del ciclo pasado. Sí, entonces por esa razón estamos ahí un poquito complicados. Verdad, pero vamos a ver a ver qué en qué se logra solventar. Buenas tardes, Rafael, bienvenido. Muy bien, recordarles que esta es la última semana, ¿Verdad? Ya de de este curso y espero que ya estén avanzando un poco en lo que es los eh las tareas o los laboratorios perdón de la plataforma. Por ahí actualicé algunas notas, ¿Verdad? Pero sí eh 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 mandé el reporte al grupo de quiénes son los que hacen falta ponerse el día y ponerse el día con esta semana. Como les digo, si es posible, pues puedan trabajar este esta semana y terminar los laboratorios, el examen de fin de curso, a más tardar el día jueves, me avisan, y yo con gusto, pues, puedo pasar notas para que no haya trazos en entrega de los diplomas. porque anteriormente se descargaban de la plataforma, pero hoy son emitidos por Insafor eh con diez días eh con diez días hábiles de antelación para ellos. Después del curso, la verdad, se les está entregando a ustedes, pero si ustedes entregan todo eh todos el día jueves a más tardar para yo pasar notas el viernes, pues no habría ningún problema, pero ya hay algunos grupos que están teniendo problemas porque no entregaron eh los laboratorios y y la asistencia tampoco les ayuda, ¿Verdad? Acuérdense que es indispensable que usted esté sesenta minutos aquí conmigo a partir de la una de la tarde. O hasta que yo lo amerite, si en un dado caso me me atraso o me adelanto de la hora. Entonces, pero debe de estar conmigo al menos sesenta minutos. ¿Verdad? Así que por favor eh ya son los últimos días, hay que tomar estas indicaciones eh muy importantes, ¿Verdad? Porque si no, no me le va a salir el diploma y entonces por ahí va a andar preguntando, mire, a mí no me salió el diploma, ¿Verdad? Entonces, usted tiene que estar ahí sabedor de por qué es que no le salió el diploma, ¿Ok? Muy bien, vamos a iniciar entonces con el, con la presentación, ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, ¿Se ve? Ok, excelente. Bueno, ahorita solo está la la presentación de que dice arriba Excel intermedio, sección diecisiete. Correcto, muy bien. Gracias, Francisco. Vamos a iniciar entonces. ¿Verdad? Que comencemos acá con nuestra ruta de aprendizaje, vamos a ver el tema, el objetivo, el desarrollo, la conclusión, y el cierre como siempre, ¿Verdad? Vamos a ver el día de hoy, tablas dinámicas en Excel, miren, ese es el tema que corresponde al día de hoy. Solamente les voy a corroborar ahorita, permítanme un momento, en que este es un tema dual, es decir, es dos temas en uno. Quiero ver. Permítanme. Ah, muy bien, sí, tablas dinámicas en Excel, sí, y el día de mañana vamos a ver personalización de tablas dinámicas, entonces, ¿Verdad? Para que vayamos considerando el hilo de la conversación que llevamos. Ok, entonces, más que todo para llevar una correlación del tema de ayer con la del día de hoy. Entonces, muy bien. El objetivo de la clase de hoy es implementar la creación de las tablas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente, ¿Sí? O sea, vamos a ir viendo cómo se hacen, o cómo se crea una tabla dinámica paso a paso, ¿Sí? Antes de que comencemos, me gustaría saber quiénes del grupo, de los que ya están conectados y me escuchan, ya han hecho una tabla dinámica. ¿Por qué? En base a eso, pues voy a saber si puedo correr un poco o no en esta clase. Pregunta, ¿Quiénes ya han creado tablas dinámicas? María Teresa dice que no, Nancy dice que no, Osman dice que sí. ¿Sí? Ok. Rafael, no. Joana, no. Veamos los demás. Me han contestado seis. Marixa, no. Eugenia, no. Don Marcos. No, ingeniero, no lo he hecho. Ok, muy bien. Entonces, digamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete nos y un sí por el momento. Quiero ver Nancy. Ya se pronunció Nancy. Ok. En Manuel. Ok. Yo tengo idea, pero no. Ok, Francisco, tiene alguna idea, pero no los, no los ha hecho, no ha trabajado con ellos. Vamos a seguir con la teoría y luego por ahí vamos despejando alguna duda, ¿Verdad? Tablas dinámicas. Fíjense bien, una tabla dinámica según concepto de Microsoft punto com, una tabla dinámica es específicamente un resumen de datos estadísticos que se obtienen de otro conjunto de datos de mayor tamaño. Oiga bien. O sea que podemos de una base de datos obtener una tabla dinámica. Sí. Estos, esos datos resumidos pueden contener cálculos como suma, como contar, como promedio u otro tipo de cálculo que se va a obtener de manera automática al momento de agrupar los datos de origen. Casi siempre y por lo regular en Excel se trabajan con sumas y promedios. O sea, esas son como las dos cálculos más, más utilizados, pero podemos usar el máximo, el mínimo, el contar, podemos usar también desviación típica, desviación estándar, ¿Verdad? Eso dependerá de del uso de la información resultante de los datos que nosotros, que a nosotros se nos proporciona. Cuando nosotros creamos una tabla dinámica, nosotros vemos esto, miren, sí, vemos la hoja que contiene los datos y vemos un es un aparato esquelético como este que estamos viendo en este momento. Lo voy a marcar por acá para que ustedes se me ubiquen por ahí, sí, permítanme one moment, dijo por ahí, es esto, miren, sí, eso es la tabla dinámica y a partir de él se nos abre un panel llamado campos de tabla dinámica y también se nos abre una ficha, bueno, dos fichas, una ficha que se llama análisis de tabla de datos y otra que se llama diseño, ¿Sí? Entonces, la tabla, el análisis de tabla de datos nos va a ayudar a comprender o a realizar algunos ajustes y el de diseño nos va a ayudar a darle un una un formato de visibilidad diferente, o sea, ahí le podemos, le vamos a poder aplicar color, le vamos a poder aplicar este es algún estilo ya preestablecido, ¿Sí? Entonces, pero aquí, en este momento, si ustedes se fijan, la tabla dinámica no refleja nada más que el objeto tabla dinámica. Entonces, ¿Qué debemos de hacer? Bueno, tenemos que venir y hacer uso de quién? De la, de los campos de la tabla dinámica para utilizando cada uno de los campos poderlos colocar en estas cuatro áreas que aparecen acá, miren, son cuatro áreas específicas, filtros, columnas, filas, y valores. Esos son los cuatro elementos que vamos a ocupar. Entonces, estos campos que están acá, que estoy remarcando nuevamente, uno a uno lo vamos a ir jalando o moviendo hacia la hacia una de las cuatro posiciones que están ahí. No necesariamente tienen que ocupar cuatro campos, sí pueden ser más campos, y no todos los espacios. O sea, aquí dice filtros, columnas, filas, y ven, y, y, y valores, perdón, pero no van a usar los cuatro, pueden usar tres, pueden usar, casi siempre se usan tres, y hasta un tope de cuatro, pero, como les digo, eso va a depender de, de, de la distribución. Estamos, y algunos de estos elementos que estoy marcando acá, podrán tener más de un campo de la tabla con la que estamos trabajando, ¿Sí? Estamos. Entonces, este es el objeto tabla, y este panel me va a ayudar a mí a construir la tabla dinámica. Vamos a ver dos formas de crear tabla dinámica. Una que se llama tabla dinámica. Eh, digámoslo así, como a, con un asistente, aunque yo recomiendo que empiecen por ahí los que nunca han trabajado con tabla dinámica, ¿Verdad? Y también está el de tabla dinámica, obviamente, donde uno es el que construye, eh, usando los diferentes campos, eh, de la tabla, en los, en los campos o áreas que mencioné, que son los filtros, columnas, filas, y valores, ¿Verdad? Entonces, ahí es donde se ve jugando esta permutación. Ahora bien, la pregunta más importante en la teoría es ¿Cuándo usar una tabla dinámica? Fíjense que es muy probable que, eh, nosotros estemos familiarizados con el uso de fórmulas y funciones en Excel para la creación de reportes. Aunque no hay nada de malo con este tipo de reportes, pero su desventaja es que una vez que creamos, su estructura permanecerá fija. ¿Se recuerdan lo que vimos de consolidación de datos? Joana, ¿Se recuerdan ese tema de consolidar datos que fue la del viernes pasado? ¿Sí? Sí, me recuerdo. Muy buen, muy buen tema, ¿Verdad? ¿Pero qué pasaba? ¿Cuál era el defecto más grande que tenía? Que si yo en las hojas que tenía vinculadas al a la consolidación realizaba alguna modificación o alteración, ¿Qué pasaba con el reporte? No se podía actualizar. ¿Por qué? Porque aunque estaba vinculado, estaba vinculado indirectamente, es decir, que dejaba de lado los datos origen y me creaba datos estáticos. En cambio, la diferencia con la tabla dinámica ahora es todo lo contrario. Cambio que yo le haga a la tabla origen de datos es cambio que se le va a aplicar siempre y cuando realicemos un procedimiento. Entonces, imaginemos una situación en la que hemos creado un reporte que resume las ventas de la empresa en las diferentes regiones del país. Enseguida te solicitan crear otro reporte donde se muestran las ventas de cada producto en cada región del país. Y finalmente te piden crear un tercer reporte donde se piden visualizar las ventas de cada producto, pero en cada ciudad del país en lugar de la región. O sea, me están pidiendo tres cosas simultáneamente. Entonces, aunque cada uno de los reportes está basado en la misma serie de datos, a la cual vamos a llamar tabla origen, vamos a invertir demasiado tiempo en estar creando cada tabla para esa misma, para esa misma tabla origen. Entonces, para eso existe la tabla dinámica, para generar estos elementos, así como decían por ahí. Entonces, las tablas dinámicas son una de las herramientas más poderosas en Excel y siempre serán de mucha utilidad al momento de analizar nuestros datos. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto. Esos datos que van a ser visibles para nosotros, nos van a servir para crear o entender el comportamiento de los datos. En este caso, podrían ser las ventas. Entonces, nosotros ahí ya tenemos creada una tarea muy sencilla, ¿verdad? Y bastará con que nosotros revisemos los datos, una revisión rápida, para llegar a un análisis un tanto más amplio. Imagínense que tenemos una tabla y esa tabla nos nos especifica que tengo cinco tiendas y la tienda C y D no me están produciendo lo esperado o lo mínimamente necesario para sostenibilidad de esas almacenes y obviamente de sus empleados. ¿Qué pasaría como yo, como gerente administrativo y general de esas cinco tiendas? ¿Cuál sería la decisión a tomar? Minimizar recursos, minimizar compras, minimizar empleados, reducción de empleados, despidos, obviamente. ¿Qué otras cosas podríamos tomar, acciones a tomar para esas dos tiendas? Para que no sea necesario cerrarlas, ¿correcto? Hacer un estudio de mercado, pero qué tal si yo tengo cinco tiendas, tres están vendiendo y están punteando y todo, pero dos se me están quedando abajo y son de y están en el mismo departamento, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, después de estudiar las ventas generales, hay que estudiar las ventas individuales. Es lo que decía Nancy, hacer un estudio, ¿verdad? También ver qué productos son los que más se venden y los que menos se venden, ¿verdad? Entonces, ver también en qué tiempos se están realizando esas ventas y en qué mes o en qué meses es donde más se está punteando, ¿sí? También hay que revisar si las estrategias de los primeros tres o mejor dicho, si la estrategia del de uno de donde se están vendiendo, se están teniendo ganancias y ventas altas, es la misma política que se está ocupando en las otras tiendas. También eso es muy, muy importante. Entonces, la creación de una tabla dinámica. Saludo, Francisco. Y no le he pasado, menos mal que no le he pasado la gripe, Francisco. Jesús le ayuda. Gracias. Ahí a la compañera Nancy. Entonces, es importante que nosotros conozcamos todos esos detalles, ¿verdad? Tal vez no vamos a ser nosotros los que vamos a tomar las decisiones, pero imagínese que yo le doy a Osman un libro de trabajo y él me tiene que sacar un análisis o decirme o por ejemplo yo le digo, mire Osman, analízame estos datos del presente año desde enero hasta el corte quince de este mes con respecto a la ventas y necesito ver proyección si la proyección es a la alza o si vamos a la baja primeramente, ¿verdad? Y segundo, hacer una valoración con respecto a la venta del año pasado para ver en qué nivel estábamos el año pasado con respecto a la actual, ¿sí? Y eso nos va a decir si estamos vendiendo más que el año pasado o estamos vendiendo menos y también diciéndole a Osman que tiene la libertad de realizar las observaciones y decirme, mire, yo le le digo haga esto mejor o tome esta y esta vía porque se están viendo ciertos problemas, ¿verdad? Entonces eso es lo que a lo que nosotros aspiramos cuando estamos trabajando con las tablas dinámicas. Entonces es importante aprovechar el el proceso y fíjense que el proceso no es tan largo, o sea, de que yo esté tenga que realizar varios pasos para obtener una tabla dinámica, ¿no? Si para hacer una tabla dinámica me voy a tardar más en darle la teoría que en salir del primer de la primera demostración, ¿sí? Pero es importante que entendamos que aunque la creación de las tablas es bien sencilla, es importante aprovechar el proceso para la obtención del mayor provecho de la información que nos va a arrojar la tabla dinámica. Antes de la creación de la tabla dinámica debemos de prever o establecer ciertos ámbitos primero, o sea, preparar las tablas. La tabla con los datos que vamos a utilizar para la creación de una tabla dinámica le vamos a poner como nombre tabla origen. Escuchen bien, por favor, es un término nuevo, ¿sí? Se va a llamar tabla origen. Como lo hemos dicho, las tablas dinámicas son una de las herramientas más poderosas en Excel y siempre serán de mucha utilidad al momento de utilizar nuestros datos. Entonces, para la preparación deberemos de establecer o tener, ¿verdad? Una consistencia como lo hemos visto anteriormente, como lo es una tabla, ¿verdad? Debe contener una fila que contenga en los nombres de los campos y a continuación los registros de cada una de las, de los elementos que corresponderán a a dicha, a dicha tabla. Por ejemplo, acá tenemos una tabla, miren, tenemos una tabla que tiene veintidós, veintiún elementos de facturación, ¿sí? Son ventas de de teléfonos, ¿verdad? Tenemos acá que los vendedores se repiten, pues, como les digo, ¿verdad? Estamos en una tienda, aquí están las fechas de venta, la marca, el modelo y el costo de ese teléfono que fue vendido. Aquí asumimos que hay veintiún facturas, miren, ¿sí? Desde la orden cien hasta la orden ciento veinte, hay veintiún facturas. Cada orden es una factura, ¿ok? Entonces, primero, para poder nosotros trabajar esto, yo lo que indico casi siempre, y lo voy a hacer ahora, es convertir esto a una tabla inteligente. ¿Se recuerdan cómo se convertía una tabla inteligente, ¿verdad? ¿Sí? La convertimos primero en una tabla inteligente, y luego buscamos la creación de la tabla dinámica. Entonces, para crear una tabla dinámica, debemos de hacer clic en la, en cualquier celda de la tabla, y luego debemos de ir a la ficha o pestaña insertar, y en el grupo tablas, ubicar el elemento tabla dinámica, miren, ¿sí? Ok. Cuando le damos clic ahí, nos va a aparecer una ventanita, como esta, en donde nos va a preguntar si la selección que Excel ha, ha realizado es la ideal, si no es la correcta, usted tiene que darle clic a este botón y volver a hacer la selección. Luego la, esa, esa es en la primera parte de lo que nos pide Excel, miren, seleccionar dónde están ubicados los datos. Luego elegimos dónde se desea colocar el informe de la tabla dinámica. Esto bien puede ser en la misma hoja o en una nueva hoja. Por lo regular, ocupamos una nueva hoja de cálculo, ¿sí? Este, aquí le vamos, aquí no le vamos a aplicar este valor porque dice, elija si quiere analizar varias tablas. Como aquí estamos trabajando solamente con una, entonces no le vamos a dar clic en nada y solamente le damos clic al botón aceptar. Una vez que le damos clic en el botón aceptar, ¿verdad? Excel nos va a mostrar esto que ven a continuación. Y ya está nuestra tabla dinámica, nuestro objeto dinámico creado, solamente hace falta las configuraciones. Preguntas en el proceso de la creación de la tabla dinámica, se comprende, Sí, se comprende. Sí, se comprende. Ok. ¿Cómo así, Nancy? ¿Cómo así, Nancy? ¿Cómo así, Nancy? Vaya, hay algo que cuando ustedes, si ustedes se fijan en la hoja de este, no hay subtotales, no hay subtotales al, en la parte inferior, o sea, como fila en la parte de abajo, no hay subtotales, ¿ok? Ni mucho menos aquí hay subtotales, ¿por qué? Porque están diciendo que es un producto de la marca Huawei, el modelo tal y, y el precio de ese, de ese producto, ¿ok? Sí, tendría que escuchar bien, bien su pregunta, Nancy, porque no, no, no le logro comprender ahí. Con respecto a las líneas en blanco, pues, se, 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 se comprendería que cuando estamos trabajando con una tabla dinámica, obviamente los, los espacios en blanco van a ser inherentes al, al resultado, es decir, no van a dar ninguna variación. Si yo tengo un elemento que no tiene, por ejemplo, un modelo, entonces, eh, se va a tomar como vacío, pero en la tabla dinámica se va a ver reflejado como un elemento vacío, ¿sí? Por eso es que la tabla siempre tiene que estar completa, o sea, todos sus campos deben de estar, eh, llenos con, con la información correspondiente. Muy bien, ahora que ya tenemos, en este punto hemos creado la tabla dinámica, solo que se encuentra, como dice ahí, vacía, entonces, tendremos que realizar la configuración de los campos que se van a mostrar en el informe, o sea, vamos a permutar, ¿sí? Fíjense bien, eso es lo que les digo yo con respecto a este elemento, vamos a usar todos estos campos, miren, y los vamos a mover de manera estratégica a filtros, columnas, filas, y valores, ¿sí? Estamos. Entonces, estos, usted le va a dar un clic sostenido, y luego lo va a arrastrar al lugar donde es, donde usted considere, pero no crea de que cualquier campo va a poderse colocar ahí. Por ejemplo, orden, vendedor, y fecha, si pasan a valores, ellos solamente se van a poder contabilizar, ¿sí? También marca, y modelo, pero total, total sí se podría poner en valores, porque se puede sumar, multiplicar, promediar, el obtener el precio máximo, el precio mínimo, ¿sí? Se entiende. Entonces, cuando la razón del campo es numérica, podemos contabilizarla, podemos sumar, restar, multiplicar, etcétera. Pero cuando su razón es texto, o sea, cuando su contenido es de tipo textual, entonces no lo podemos hacer más que contabilizar, o sea, contar, ¿sí? Como lo que hicimos el día de ayer, si se recuerdan, cuando contábamos el número de vendedores, la cantidad de vendedores, y luego sumábamos el total de ventas por vendedor. Vaya, más o menos así se podría hacer acá, ¿ok? Pero ya este reporte ya sería un poquito más, más completo, ¿ok? Entonces, ahí va a depender de la forma en la que configuremos nuestra tabla. Entonces, dentro del recuadro de la tabla dinámica que se muestra sobre las celdas de nuestra hoja, podemos leer una leyenda que dice, para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica, ¿sí? Y obviamente los va a mover, ¿sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? A ver, a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Hola, hola, ¿preguntas? ¿Habrá alguna pregunta con respecto a lo que, a lo que tenemos acá? No, ahorita no, por el momento no. Por el momento no, ¿ok? ¿Y los demás? No, ninguna. Ok. Muy bien, por ahí ya nos dijeron de quien el ejemplo se va, se va, se va a... a entender un poco mejor, dice por acá. Muy bien. Sería... Estoy abriendo el archivo de Excel, si gustan abrir uno ustedes, para que comencemos. ¿Verdad? El ejercicio se lo voy a dar yo, no se preocupen, ¿ok? Porque si no, después me van a decir, profe, pero eso es un montón de texto, me van a decir. Y es una pequeña base de datos, así es que... No vayan a decir por ahí, ¿verdad? Ah, profe, son cuarenta y cinco... ¿Se ve? No, una base de cuarenta y tres es... Ahorita se los mando, permítanme. Este es el... Este es la demostración. Ojo, no me vayan a... Todavía no se vayan a... A alegrar, porque la tarea ya se la voy a mandar. ¿Ok? Muy bien. Vuelvo a abrir el archivo y hoy les confirmo. Descárguenlo, por favor, y me avisan cuando ya lo tengan descargado. Nancy. ¿Sí? Ok. Por ahí nos hacen el favor de trasladarlo al WhatsApp para quienes no lo puedan descargar. ¿Sí? Muy bien. Me confirman cuando ya tengan abierto el documento. Y este es el ejercicio diecisiete. ¿Ok? Muy bien. Ya visualizan mi documento y ya lo tienen abierto ustedes. Ok, gracias Marisa y Marisol. Espero que los demás ya lo tengan descargado también. Bueno, miren, fíjense que tenemos una tabla de stock de bodega. ¿Verdad? Entonces, acá está lo que cada uno ha vendido. Bueno, realmente no tendría que ser stock de bodega porque el stock de bodega, ¿Cómo se llama? Tendría que tener otro, otro, otra estructura, ¿Ok? Sí, entonces, y también lo otro es que también estos, estos precios están, ¿Cómo se llama? En moneda mexicana creo que es. No me acuerdo muy bien ahorita, pero bueno. Vamos a asumir que eso no es una, no es nuestra moneda, ¿Verdad? Pero igual, vamos a aplicar. Fíjense que tenemos fecha, esto que está acá. Por favor, quiero que le den desde la primera celda, control, shift y flecha hacia abajo. Y cámbienle de general a fecha corta, miren. Sí, y desde precio unitario, total y comisión, control, shift hacia abajo. Y esto es moneda, miren. Por favor, cámbienle esto. Es lo primero que vamos a hacer. Me van confirmando, por favor. La columna que dice fecha tenía unos números. Le dan clic a la primera por debajo del título de fecha, clic, control, shift y flecha hacia abajo. Y le cambian el tipo porque ahí está en general. Se lo cambian a fecha corta, ¿Vean? Y las columnas precio unitario, total y comisión hacen lo mismo que estoy haciendo ahorita, control, shift y flecha hacia abajo. Y luego cambian el valor general por contabilidad, miren. Para que tengan los valores de moneda, ¿Sí? Gracias. Ok, ahora lo que vamos a hacer es convertir esto a tabla. ¿Cómo lo hacemos? Con control Q o con control T, miren. Verifico en la ventanita que toda la tabla está seleccionada y que tiene marcada la opción de la tabla tiene encabezados. Porque estos son los encabezados, miren. Y le damos aceptar, ¿Vean? Y para que no se confundan mucho, la columna de región y la columna de cantidad, por favor pongan las entradas, miren, para que se vean bien distribuidas. Muy bien, ya tenemos nosotros hecha la tabla. Inteligente. Ahora vamos a crear la tabla dinámica. Fíjense bien. Muy bien. Vamos a... Puedo estar en cualquier celda, no hay ningún problema. Puedo estar aquí o acá o acá, pero menos fuera de la frontera de la tabla, miren. Sí. Esta es tabla. Entonces me vengo a insertar, miren. Y en insertar me vengo a donde dice tabla dinámica. Y le vamos a dar clic al elemento. Y me va a aparecer esto, miren. Fíjense que la tabla dinámica no marca desde los títulos, solo los datos, miren. Entonces, marcó tabla uno, dice, acá. ¿Por qué le puso tabla uno? Porque este elemento se llama tabla uno, ¿Sí? Vean, aquí dice tabla uno, ¿Eh? Por eso aquí dice tabla uno. Luego dice, elija dónde desea colocar la nueva, la, la tabla dinámica. Yo le voy a dar en una nueva hoja de cálculo, miren. Y le damos aceptar, ¿Sí? Y vean que me aparece un objeto que se llama tabla dinámica uno y el panel. Fíjense bien, algo muy interesante. Cuando ustedes le dan clic afuera del objeto tabla dinámica, desaparece el panel y desaparece el menú o los menús. Pero vuelvenle a dar clic acá y aparece analizar tabla dinámica y diseño de tabla. Miren, ¿Sí? ¿Estamos todos hasta ahí? Ok, Susana, los demás. Estamos. Sí, estamos. Muy bien. Muy bien. Ahora, usted me va a decir, bueno, profe, pero yo no veo ningún dato ahí. ¿Qué es lo que le falta a eso? A eso que tenemos ahí, debemos jugar con los elementos de los paneles, ¿Sí? ¿Cuántas áreas contamos para distribuir? Cuatro. Filtros, columnas, filas y valores. Fíjense bien. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿Y aquí cómo hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Sí? Bueno. Vamos a ir ahorita a prueba y error para encontrar la mejor forma de presentar los datos. Primero, porque no me han dicho de qué forma los voy a distribuir. Si, si al inicio del ejercicio me hubieran dicho, mire, necesitamos que usted cree una tabla, el ocho elementos para cuatro. Sí, claro, pero no lo vamos a usar todos, Nancy. Vaya, imagínese que me dicen a mí, vaya, no diciéndome nada, ¿Yo qué puedo hacer acá? Sí, puedo hacer una infinidad de cosas, pero si en el ejercicio me dan un planteamiento, por ejemplo, me dicen, mire, se necesita una tabla dinámica que muestre al vendedor por artículo, por artículo, vendedor por artículo, sí. Sí, vendedor por artículo, ajá, y muestre el total de venta, o mejor, y la comisión, ok, vamos a ver. Ah, entonces me dirijo por lo que dice el enunciado, fíjense bien, o sea, no voy, no voy a hacer algo, ¿Verdad? O no me voy a ir a la tabla dinámica a hacer algo si no he recibido una indicación, ¿Verdad? De lo que debo hacer, ¿Sí? Estamos. Y no voy a usar todos los campos, como le decía a Nancy, voy a ocupar, según lo que dice acá, veamos, me voy a copiar esto, para acá. Vaya, fíjense bien, le voy a dar clic acá. Me dice, la tabla dinámica que muestre al vendedor por artículo y comisión. Ah, 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 muy bien, entonces me empiezo, me pongo a pensar, ah, bueno, tengo vendedor, tengo, eh, a ver, artículo, y tengo el, en la comisión, si la selecciono, nótese que vendedor y artículo me los pone en filas, miren, ya se fijaron. Pero, no, no, no me, no me gusta cómo se ve ahí. Entonces, ¿Qué tal si pasamos artículo para columnas? Veamos qué sucede. Ah, pero es que son muchos artículos. Entonces, volvamos a hacer un cambio, control Z, y pasemos vendedor para columnas, mira. Ah, entonces hoy tengo artículos, venta de artículos por vendedor, y luego tengo sus comisiones. Ok, entonces aquí tengo, miren que Julio, Julio vendió borrador de tablero, engrapador, juego de escuadras, juego de reglas, lapicero, lápices, y sacagrapas. Y tuvo un total de veintisiete mil sesenta y tres pesos de comisión. Ah, pero si lo vemos por producto, o en este caso por artículo, se ha vendido ocho mil cuatrocientos veinticuatro pesos de borrador de tablero. ¿Sí? Estamos Entonces, quiere decir de que ya tengo una tabla dinámica, más o menos cerca de lo que, de lo que me han pedido. ¿Sí? Realmente aquí tendría que estar al revés, si ustedes se fijan, porque me dicen, muestre al vendedor Por artículo. Muy útil para bonificaciones, ¿correcto? Porque aquí después con el, con el, con la comisión podríamos generar un bono estático. Sí, podríamos generar una función o tomar estos valores para Julio, Andrés, Gustavo, Humberto, Jiménez y todo, hasta Tomás, tomar sus valores de ventas y en base a una tabla poderle dar una Giscard, por ejemplo. Eso es un buen, a veces la marca regala premios, ¿correcto? Podría ser que un cierto grupo de artículos sean de una marca y otros de otra marca y otros de otra marca y a sus vendedores les da insumos propios de ello. Entonces, correcto, eso, eso, eso ya sería algo muy, pero muy particular, más, pero sí, se puede. Ahora, todo esto, ¿qué es? ¿Qué es esto? Esto es dinero, miren, vean, y ya tengo mi tabla dinámica, ¿sí? Profe, pero, pero, y ahí, eso lo pude haber hecho yo con una tabla normal. Sí, ¿verdad que sí se pudo haber hecho? Claro que sí. Sí, pero fíjense que, ¿qué tal si ahora queremos invertir, queremos ver vendedores por artículo, como lo decía anteriormente? Ah, pasemos artículo para columnas y vendedor para filas. Y mira, tengo otra gráfica, igual, pero con una disposición diferente y en el momento. Mira. ¿Qué le pareció? Ahora imagínese, voy a regresar al valor anterior, ¿sí? Imagínese que estamos así como estamos acá. Exacto, se mueven varias cosas a la vez. Imagínese que me dicen, mire, pero yo quiero que esa tabla me refleje por región. Ah, entonces vamos a filtrar. Entonces, hoy vamos a usar el cuarto campo que no he usado, miren. Voy a arrastrar región a filtro, miren. Vean, voy a borrar esto que está acá. Y vean, aquí se me agregó un campito, vean, un campito. Perdón, un campo. Y miren, me aparece todas, pero si le doy clic están las zonas. Ah, entonces, ¿qué tal si yo digo la zona 1 nada más? Le doy aceptar, miren. Ese es solo de la zona 1. Mire, pero si quiero ver la zona 3. Ah, entonces le doy zona 3. Y eso es de la zona 3. No, 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 veamos mejor la zona 2. Veamos en zona 2 también. Entonces, por eso se llama tabla dinámica. ¿Ok? Tabla dinámica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos generar todo un entorno en una fracción de segundos. Lo que antes lo podía haber hecho en una o dos horas, ahora lo voy a hacer en cuestión de segundos. ¿Sí? Estamos. Imagínense ahorita cómo estamos. Ah, ok. Vamos a filtrar por zona 1 y 2. Ah, entonces le vamos a activar esta opción y vamos a activar zona 1 y zona 2. Mire. No, mejor veamos la 2 y la 3. Vaya. Como usted quiera, jefe. Mire. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos o qué es lo que tenemos entonces enfrente ahorita? Tenemos un elemento que tenemos que usar esta configuración para que la tabla se vea de esta manera. Pero aquí le vamos a retroceder. Vamos a quitarle aquí y le vamos a dar todas. Miren. Y le damos a aceptar. ¿Ve? Y volvemos a la tabla original. A la tabla original que tiene en filtros a región, en columnas tiene a vendedor, en filas tiene artículo y en suma y en valores, perdón, tiene a suma de comisión. Le voy a copiar esto y se lo voy a regalar por ahí en el chat de Zoom porque esta es nuestra. Es la primera configuración que usted tiene que hacer en el archivo que le mandé. ¿Sí? Pero todavía no se, no se me va, no se, no se vaya a poner a trabajar eso porque quiero que haga el segundo que vamos a hacer. Vamos a hacer un cambio. Fíjense bien. ¿Sí? Vamos a hacer un cambio. Vamos a poner a las fechas en columna. Quiero ver. Vamos a ver. No, no. La vamos a dejar así como está. Vamos a pasar a fecha hacia filas. ¿Sí? Aquí, miren. Si ustedes se fijan, ahora aparece el artículo arriba y las fechas en que se vendió. Pero yo no quiero eso. Lo quiero al revés. Miren cómo se me ha hecho de larga la tabla. Bueno, no es tan larga, pero se ve bonita y se ve agradable. Ahora miren qué sucede cuando yo paso a fecha arriba de artículo. Miren. Ahora las fechas son las que predominan y los artículos están por debajo de la fecha. Miren. Ahora la tabla es más larga, pero es más específica. Hoy sé que el 6 de enero del 2012 se vendieron 6 artículos. 6 artículos, sí, 2, 4, 6, 7, 6 artículos diferentes, pero, pero, de lapicero se vendieron dos. Miren. Sí, no sé si se logra ver la diferencia. Entonces, también esta quiero que la hagan como práctica al archivo que yo les he mandado por ahí. Sí. Muy bien, correcto, Nancy. Aquí es un juego de parametraje. Sí. O sea, yo voy a colocar las piezas según me pidan a mí. Porque, por ejemplo, yo acá he dispuesto así. ¿Por qué? Por siempre está artículo por vendedor. Artículo por vendedor. Pero ahora lo he reclasificado con fecha. ¿Ok? Hagámoslo, por favor. Háganlo ahí en su computadora. ¿Sí? Ustedes ya tienen el archivo. En lo que ustedes hacen eso, les, les, eh, reviso el archivo que va a ser de tarea. Permítanme. Que creo que ese ya trae las indicaciones. ¿Sí? Permítanme un momento. Permítanme un momento. 70 mayores y menores. No, esta no. 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 la respuesta, ¿OK? Vaya, fíjense bien, van a ser dos tablas dinámicas, fíjense bien, por favor, les estoy dando una tabla, ¿Sí? ¿Se recuerdan la tabla del ejercicio, del ejemplo, perdón, de la, de la presentación? Vaya, aquí está, miren, ¿Sí? Tenemos veinticinco productos, miren, veinticinco ventas, perdón, ¿Sí? ¿Ok? Entonces, usted lo que va a hacer es lo siguiente, miren, acá le he dejado las capturas, me va a hacer una tabla dinámica con esta configuración y esta otra tabla dinámica con esta configuración, ahí está todo lo que usted va a necesitar, ¿Ok? ¿Ok? Estamos, así que ahí lo único que tiene que hacer es ir a la tabla, insertar tabla dinámica y colocar los elementos donde corresponden, miren, fecha en filtros, vendedor en columnas, marca y modelo en filas y valores en y suma en ¿Cómo se llama? Suma, perdón, que en este caso sería total. El campo total iría en valores. ¿Ok? Y para hacer esta otra tiene que ser en la misma, en la misma hoja donde está esta otra. ¿Sí? Y solamente van a usar vendedor y total, miren, ¿Sí? Y eso es todo lo que van a utilizar. ¿Ok? ¿Preguntas? Ese sería el ejercicio. El ejercicio ya está prácticamente solamente de que ustedes lo 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 finalizan, ¿Verdad? Y ese sería, sí, va a ser en la misma hoja. ¿Ok? Si quieren agregar una otra hoja dinámica dentro de la misma, tienen que hacer esto, miren, se vienen acá, le van a dar insertar, le voy a dar una tabla dinámica recomendada, voy a poner esta por zona, y le voy a dar aceptar, y él me va a generar otra hoja. Entonces, para moverla, miren, se da clic a a cualquier parte de la hoja de de perdón, a la tabla dinámica, y se viene aquí donde dice analizar tabla dinámica. En esta pestaña hay un grupo que se llama acciones, miren, y ahí en acciones hay una opción que se llama mover tabla dinámica. Entonces, le vamos a dar un clic ahí, y nos vamos a ir a una ya existente. ¿Cuál sería? Sería hoja uno, vean, hoja uno, y la voy a colocar acá, vean, por eso dice hoja uno o nueve. Le doy clic nuevamente acá y le doy a aceptar, vean, y automáticamente se me mueve la tabla de la hoja dos a la hoja uno, vean, y ya puedo eliminar hoja dos, ¿Sí? Este último procedimiento, si gustan, lo pueden ver, o lo pueden revisar, eh, nuevamente en el video, ¿Verdad? Eh, cuando ya se los haga, cuando ya se los pase por ahí, ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí? Ok, excelente, bien sencillo para mover, solamente tienen que venirse aquí, tabla, analizar tabla dinámica, mover tabla dinámica, y aquí seleccionar en qué lugar y ubicación. Si ustedes lo dejan aquí, vean, se pueden mover, ¿Vean? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden seleccionar la nueva ubicación. Para este ejemplo, yo lo puse acá, pero para el ejemplo de la tarea, la tabla queda como por aquí arriba, ¿Verdad? Entonces, como que por acá creo que se se agregaría la la nueva tablita, ¿Verdad? Así es que eso es lo que ustedes entregarían como ejercicio diecisiete, ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Estamos bien? ¿Qué les ha parecido la clase del día de hoy con respecto a las tablas dinámicas? ¿Qué interesante? Fácil, te mira uno. Y la y lo y lo bonito y lo interesante, mejor dicho, de esto es que nosotros podemos hacer un sinfín de combinaciones, que eso es lo más lo más interesante, ya que acuérdese de que imagínese que usted está en una reunión y en el momento le dice al jefe, mire, pero ¿Cree que puede hacer una una gráfica o una tabla con tal y tal dato? Y están obviamente los datos ahí en esa tabla, entonces se puede hacer en el momento. ¿Sí? Estamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, les voy a tomar captura para la asistencia, por favor. ¿Listos? A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Sonría. Ok, muy bien. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho, ¿verdad? Su asistencia. Recuerden, por favor, hay que ponerse al día con los ejercicios de la plataforma, perdón, con los laboratorios de la plataforma y si es posible hacer el examen final y los cuatro laboratorios de esta semana para solamente recibir las clases de esta semana y ya solamente nos quedan tres días, ¿verdad? Así que cualquier cosa, cualquier duda, recuerden, estoy ahí para ustedes en el WhatsApp, así que no duden en escribirme, ¿ok? Pasen feliz tarde, bendiciones para todos y para los que van a almorzar, buen provecho. Nos vemos mañana.